¡Qué rico! Hoy estamos de Pizza Casera. ¿Cómo están pasando este domingo? Che, ojalá que... que muy bien. Pizza Casera, ya están hechos los bollitos, pero aparte me decía Ezequiel que tiene ahí panceta, tiene unos hongos que se están hidratando, unos ingredientes interesantes. Pero bueno, Ezequiel, ¿cómo va eso? ¿Ya tenés los bollitos? Bueno, bárbaro, sí, ya hicimos los tres bollos, vamos a hacer dos variedades de pizza, una hawaiana, otra con hongos de pino hidratados y un calzón caprese con tomate, muzarella y un poco de albahaca. No tengo muy claro la última opción, no quisiera hacer esa broma barata, pero después quiero ver qué es... no la tengo muy clara, pero bueno. Vos sentiste en libertad porque los muchachos tienen hambre. Sentiste en libertad de seguir avanzando con lo tuyo. ¿Qué es lo que está pensando? Bueno, pareció interesante lo que decía Marcelito, ¿no? Cuando la lluvia era sinónimo de romanticismo, ahora por ahí para muchos es sinónimo de humedades, a ver cómo se comportará el techo. Y me quedé... ¿Se acuerdan cuando el Parque Garay era sinónimo de romanticismo, de paseos? Ahora es sinónimo de... no sé de qué... Bueno, hubo un tiempo... Hubo un tiempo que era sinónimo de romanticismo, ¿no? Tal cual. Ahora quizás es sinónimo de otras cosas, pero bueno, en fin. Exactamente. ¿Cómo andamos? El arquitecto Guillermo Leu con nosotros. Digo arquitecto porque sepan que estamos hablando con un tipo que conoce el tema. Sí, así es. Buen día. Viste que hay un pedido para que se refuncionalice, se ponga en valor, se refuncionalice el Parque Garay. Sí, la última vez que se hizo una importante puesta a punto fue durante la gestión de Barleta en el 2009. Chica, al alcanzo no le fue muy bien, digamos. Pero bueno, es un tema aparte. Desde entonces no ha tenido el mantenimiento necesario y en la actualidad se ve bastante deteriorado. Y bueno, ¿tenés idea qué es lo que piensan hacer? ¿En qué se podría hacer? No, no. Nuestro llamado a atención, o la idea de la nota, es reforzar esta necesidad de poner a punto, mantenerlo, como corresponde por la verdad. Yo creo que ese es el problema, Guillermo, mantenerlo después. El mantenimiento en general de los espacios públicos, ya que hay una política actual muy fuerte de, bueno, de justamente recuperar cantidades de plazas que estamos viendo que hay, que están reformando, como los paseos, como pasó con el Boulevard. O de Freire, que están ahora en pleno. A Venera Freire, que ahora se está haciendo toda la, justamente la reforma, que también Freire hacía una deuda bastante pendiente. A mí me, ¿tenemos algunas imágenes ahí? Tenemos, tenemos muchas imágenes. A mí me cuentan, yo siempre digo, bueno, yo no nací acá, hay cosas que por ahí no conozco, pero me cuentan que este lugar, que el Parque Garay era un lugar muy concurrido en su momento, había gente, paseaba. Bueno, fue uno de los parques más importantes del país en el momento en que se inauguró, allá por los años 30. Corresponde a una política muy importante de gestión municipal en aquella oportunidad donde se hicieron la mayoría de los parques que en la actualidad gozamos. Las imágenes que estamos viendo son, corresponden al Parque Oroño, por supuesto se destaca el Puente Colgante, que era el remate este, vamos a decir así, del paseo Boulevard Galvez y Pellegrini. En el otro borde, sobre el oeste, el remate de este paseo central, en lo que es la traza de la ciudad de Santa Fe, se encuentra el Parque Garay. El Parque Garay tiene, por su dimensión se destaca, tiene 30 hectáreas, de las cuales 6 fueron destinadas a, del parque fueron destinadas a lagos artificiales, por supuesto. Fue otra época del país, ¿no? Ahí estamos viendo un plano general donde se puede ver la traza en rojo, es que va de Boulevard. ¿A la izquierda todo eso después del parque? A la izquierda es lo que sería la entrada, ¿no? Y el punto celeste es el remate, o el encuentro, vamos a decir, entre las dos avenidas, la Freire y el Boulevard. Que ahora también toda esa rotonda se va a cambiar todo, ya es un caos total ahí, así que... Sí, esperemos que esa esquina, esa rotonda se resuelva, porque es el encuentro de dos arterias fundamentales de la ciudad. Ahora, y qué lindo sería, porque vos venís por Boulevard, retomás la avenida Freire refuncionalizada y doblás y te metés en el Parque Garay, que estaría bueno que estuviera en condiciones, ¿no? Sí, exacto, exacto. Ahí estamos viendo ya imágenes del parque, podemos ver la calidad y cantidad de especies arbóreas, el verde actualmente, por suerte, se mantiene. Yo te quería preguntar, ¿tiene todavía una riqueza arbórea importante, no? Sí, sí, la verdad que con poco mantenimiento el verde se sostiene, ¿no? Hay lluvias y naturalmente eso no requiere... Las especies arbóreas, ¿no? No el césped, el césped cada tanto necesitaría algún tipo de corte o, bueno, o cambio. Ahí estamos viendo, en algunos sectores está más quemado que en otros. Es muy grande, es real que es muy grande, pero la infraestructura debiera ir acompañando debidamente mantenida para que sea ocupado... Ahora, qué lugar, ¿no? Qué lugar que tiene la ciudad ahí. Ahí estamos viendo. Cuando hablamos de infraestructura hablamos de esbordes, canteros, bancos, o sea, la cuestión más artificial, si se quiere. Bueno, este gran parque fue concebido por un arquitecto, Abau Gret, fue arquitecto y paisajista por los años 30. El portal de ingreso ha sido demolido, no tenemos... creo que hay una foto... ¿Tenía un portal de ingreso? Sí, espectacular, espectacular. Ah, no, yo ni alcancé a conocerlo. Era importante, sus dimensiones, no tenemos imágenes, las pocas imágenes, si la gente quiere verlas pueden encontrar en internet, está en blanco y negro. Yo creo que hubo influencias de un arquitecto singular, Francisco Salomone, que no está lo suficientemente estudiado en nuestro país, realmente creo que ha sido uno de los arquitectos más importantes que tuvo este país. Precisamente la concepción de la arquitectura racionalista con un rasgo casi diría expresionista, hasta simbólico. Hay en muchas municipalidades de la provincia de Buenos Aires obras fantásticas de este arquitecto. Aquí ha intervenido, no hay registros realmente de esto, es buscado, pero yo creo que en ese portón o portal de ingreso hay influencias seguramente de él. Y creo que en los macetones, acá no tenemos imágenes de eso, hay unos macetones tipo copones grandes, de una escala importante. No sé si las imágenes van a alcanzar a ver, que son diseños de Salomone. Así que se ve que ha estado en contacto. Cuando vos te referías a que fue importante, fue porque fue realmente de vanguardia en su momento, este parque. Por las características arquitectónicas, paisajísticas y obviamente las dimensiones para una ciudad. Y así a grandes rasgos, ojalá que todos deseamos que a pesar del fondo sojero se pueda refuncionalizar, pero digamos en principio habría que conservar algunas cuestiones que se podrían hacer. Sí, 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 desde luego, desde luego. Este parque es patrimonial, lamentablemente no está la pieza fundamental que es la del ingreso, pero sí, 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 las características paisajísticas hay que conservarlas. Las arquitectónicas en algunos casos lamentablemente se han sustituido. Por suerte se mantienen algunas glorietas, bueno, hay unos puentes. Esa es la característica esencial, es lo que estamos viendo, que son los espejos de agua, los piletones artificiales, que hacen, por supuesto, a este parque casi único en la región. Pensemos en Buenos Aires, que tiene sus parques prácticamente similares, ¿no? Sí, claro. En Palermo, etcétera. Bueno, estos puentes, estas cosas hay que, de hecho, mantenerlas y volverlas al diseño o al estado original. Qué lindo sería poder volver a contar con un lugar así, ¿no? Bueno, hay... Y poder volver a contar con un lugar así en forma segura, porque uno de los grandes problemas que tiene este lugar es la seguridad, ¿no? Sí, es, creo que diste en la tecla más importante. Si la arquitectura, el espacio urbano, no es adecuado o no está claramente manifiesto, iluminado, adecuado, celebrado, pero justamente lo que, por las dimensiones, provoca zonas de alto riesgo e inseguridad. Es decir, la gente no se atrevería a circunvalarlo, a pasearlo, a vivirlo como corresponde en horarios que... Excepto los domingos, los sábados y domingos, la tarde, que ahí se llena de gente, pero bueno. Exacto. Guille, como siempre, gracias por traernos una visión. Mirá, ahí están, las imágenes. Qué lindo sería poder recuperarlo. Pero digamos, gracias por traernos una visión por ahí diferente de algunas cosas. No, gracias a ustedes. El parque de Garay, que yo sé que mucha gente ha ido ahí a practicar con el auto, a sacar el carnet, qué sé yo, y no tiene idea ni siquiera de la historia de este lugar o del valor patrimonial que tiene, ¿no? Sí, es, lamentablemente, recae en un valor utilitario para estas cuestiones, pero no en lo paisajístico y arquitectónico e histórico, que realmente es una joya para nuestra ciudad. Como siempre, un placer escucharte. Gracias. Señores, momento de hacer una pausa comercial. Ah, ah, pará, pará, ¿qué con el tema del calzón? Ezequiel, ¿en qué andas, querido amigo? Bueno, ahora estamos poniendo salsa, vamos a armar las pizzas, ya tenemos el calzón armado. ¿Y qué, pará, pero qué es eso? ¿Qué es? El calzón es una pizza doblada rellena, en este caso caprese es tomate, muzarella y albahaca. O sea, ¿la doblás así? La masa estirada, doblada y adentro la rellenamos. Perdón, mi ignorancia en temas gastronómicos, yo como ensaladas, porque soy así, pero bueno, no sabía bien qué onda. Pero es, digamos, la masa igual, todo igual, todo lo mismo. Todo igual, todo igual, lo mismo, usamos la misma masa, la doblamos, la rellenamos y al horno. Como una especie de cuchito de pizza, me encantó. Señores, vamos a hacer la pausa comercial, venimos en seco. No se vayan.